Que voy a pasármelo bien, voy a pasármelo bien, voy a pasármelo Muy bien, muy bien, muy bien Que voy a pasármelo bien, muy bien Muy bien, muy bien Y voy a pasármelo bien, pasármelo bien Muy bien, muy bien Muy bien, voy a pasármelo bien Muy bien, muy bien Muy bien, voy a pasármelo bien Voy a pasármelo bien Voy a pasármelo bien Voy a pasármelo